Es uno de los artistas de este verano 2024, está hoy con nosotros aquí en este estudio de Cadena 100. Se interesó por la música desde muy pequeño y también de la comunicación audiovisual, aunque se dio cuenta que prefería ser entrevistado a entrevistar. Conmigo está hoy, Capo, bienvenido. Hey, mi rey. ¿Cómo estás? Súper bien, súper chévere, gracias por esa introducción, ¿no? Estuvo chévere, agradecido con Dios, con la vida, estoy aquí. Chévere para hablar algo acerca de todo lo que está sucediendo. Fíjate, Capo, yo decía que te interesaste en algún momento también por esta profesión a la que yo me dedico desde hace mucho tiempo, la de ser entrevistador. Claro. Pero en un momento de tu vida decidiste que esto no era lo tuyo, ¿no? No quería ser el que entrevistara el número uno, sino ser el número uno que está entrevistando. Y bueno, de eso nos hemos encargado con la vida. Admiro y aprecio mucho todo lo que tiene que ver con la comunicación, con estos medios tradicionales que siempre están ahí apoyando y, perdón, y haciendo que nuestro material, nuestro producto se muestre, aparte de las redes sociales, ¿sabes? Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, bueno, desde ahí empezamos. Y no. ¿Y no has parado desde entonces? No, pues obviamente sí, no he parado, pero dejamos la comunicación a un lado y nos decidimos por la música y este ha sido todo el camino y todo lo que nos ha llevado a esto. Y ahora vamos a hablar de tu trayectoria en la música, pero ¿qué tipo de programa o de contenido te hubiera gustado hacer si hubieras seguido estudiando comunicación audiovisual? Yo hacía un programa, de hecho, en una emisora. Cuando yo empecé a estudiar, entré a una emisora, Radio Guau, es online, JP, un pana mío. Y hacíamos el casillero, era magazine, era 3, 40 minutos, seguimos al aire, recuerda que... Con noticias, ¿no? Sí, con noticias, sí, de todo, de todo. Y pues entrevistaba artistas y cuando yo veía que llegaban los artistas con su producto, yo decía, no, hombre. Yo quiero estar ahí, ¿verdad? No, yo quiero, no, 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 no estoy como tan cómodo, vendí la moto. Hice un video y me fui, me fui para otra ciudad, para Bogotá, y ahí empezó como, ahí empezó parte de lo que, digamos, hoy puedo contar. Fíjate que lo de la moto es algo clave, ¿verdad? Porque lo cuentas siempre, ¿no? Sí. Que es algo que, bueno, digamos que ha sido como un punto de inflexión en tu vida. ¿Vendiste la moto para qué? ¿Qué conseguiste con ese dinero? Con lo que, la moto era, ¿por qué la acento tanto? Porque es que era lo único que yo tenía. Yo la vendo, hago un video, pago una gira de medios y me voy para Bogotá. Me iba una semana y me quedé seis meses. Yo llegué flaquito donde mamá y mamá decía, pero mijo, yo no, madre, estoy cuidando la línea, ¿no? Yo estaba llevado, papi. Trabajando y allá lo que, lo que hacía en Bogotá después de hacer la gira de medios y de todo lo demás fue quedarme en las discotecas cantando covers. Entonces era como que me salían shows en diferentes localidades de Bogotá, de Villavicencio, en Cali casi nunca toqué realmente. Siempre fue como Bogotá la que, la que me ayudó mucho en este proceso. De ahí salto a Panamá, le hago coro a Mr. Syke, que es un cantante de Danzal. Y me regreso otra vez para mi país, vuelvo y sigo en lo mismo que estaba haciendo. Volví otra vez. O sea, siempre, siempre era como para allá y para acá, ¿sabes? Y bueno, pasa el tiempo, me acomodo bien porque ya me sentía como que estaba cansado. Realmente, todo lo que había pasado en todo este tiempo son 15 años. Entonces yo ya tengo 27, yo decía, bueno, es momento de hacer un hit mundial. Y lo has conseguido. O Naná. Y lo has conseguido. Y luego de O Naná, U A Y E. Pero fíjate, Capo, has dicho una cosa que a mí me gustaría saber. Estuviste haciendo durante mucho tiempo en discotecas cover de otras canciones, de otros artistas. ¿Cuál era la que más te gustaba interpretar encima del escenario? Me rehúso, de Dani Ocean. ¿Me rehúso? Y hace una semana hicimos música con Dani Ocean. Entonces era como que bonito, ¿me entiendes? También la canción, una lady como tú, de Manuel. También todo el tiempo, no, dile, no, 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 nada. Eran muchas canciones que tenían el repertorio, era lo que sonaba en ese momento y era la música que me gustaba. Y fíjate, ahora la vida te está regalando esos sueños que tenía, imagino, de niño, ¿no? Porque, ¿con qué soñabas tú en la música? Con esto, lo que está pasando. Con estar con nosotros aquí en Cabello Haciendo Hoy, ¿no? Sí, 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 también, con estar acá, con estar, con todo lo que ha sucedido, con todo lo que ha sucedido realmente. Me siento bien y me siento como que cómodo, porque por fin logramos conectar como se quería, ¿me entiendes? Como lo había buscado durante mucho tiempo y ahora vivo un sueño, es bonito, empleo todo, una buena actitud, todo baja punta de mente aquí, ¿me entiendes? Y después de tanto tiempo, soy de una u otra manera como la voz de aliento de esos artistas que también están ahí hace muchos años, como yo lo estaba. Y que seguimos camellando, que seguimos camellando, buscando el éxito, buscando el hit, buscando de qué manera salimos de aquí, de qué manera, ¿me entiendes? Destrabajar, el joseo diario, nos convertimos en otros seres, empezamos a acomodar todo lo que estaba desacomodado y mira, hoy día, gracias a Dios, contamos con dos canciones, tres con Pazoa, con Yeiko, Mochilera, con Rey, con El Líder, que también se está moviendo, Pelinegra, que también se ha movido muy bien. Entonces son como que temas que estaban referenciados, pero ahora este los acaba de chuliar y viene todo ese catálogo que estaba antes. Fíjate, tú lo estás contando, y lo sabemos también por otros artistas, que al final esto no es un proceso fácil, o sea, llevas su tiempo, como tú dices, llevas más de 15 años dedicándote a esto, intentando conseguir tu sueño. ¿Cuál es el secreto, al final, para conseguir lo que uno sueña desde niño? Tenerlo claro y no dudar de su creatividad ni de lo que hace. Y todo es a punta de mente, ¿me entiendes? Si yo quiero hacer un hit mundial, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me siento como si ya está, ¿me entiendes? Y ahí es donde está la clave. Poder hacer de que estos sueños que dudamos tanto, si vamos a pensar en algo, ¿por qué tenemos que pensar en que no se van a cumplir? Pensemos en que se pueden cumplir. Hay que visualizarlo. Entonces yo me siento así, yo me imagino, Onaná, en el Bernabéu, 60.000, 70.000 personas. Onaná, 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 onaná. Y tal cual, así se va dando y así se da. Como fue ese momento, ¿no? Uf, fue increíble. Además, con Karol G, una tipa bastante compañera, ¿verdad? Claro, Karol es un ejemplo vivo de que también todo se puede en la vida. Ella, digamos, en la música como tal, ella es una bichota, tal cual como se llama, porque ella se ha atrevido, hermano, y se ha parado duro. Y en una industria que está llena de hombres, ¿me entiendes? Y ella está ahí puesta y, bueno, de una u otra manera, compartir el escenario con ella me hacía sentir bien en ese momento. Porque estoy saliendo de mi país, llego a otro país, a un estadio que es conocido en el mundo, con un artista que es de mi país, que viene también a darle alegría a otro país, ¿me entiendes? Como que es una cadena y venimos acá y damos alegría, damos música. Ovi nos invitó. Entonces, para mí fue muy bonito y más que ahorita ya no se puede, ¿no? Bueno, sí, parece ser que hasta dentro de unos meses, hasta que vuelva a cambiar la historia, es verdad que hay algunos conciertos que se han visto afectados por esta historia. Pero bueno, esperemos que pronto lo solucionen, porque la verdad que vivir un concierto en el Bernabéu es algo muy diferente, ¿verdad? No, es increíble. Otra cosa, en estos días hemos estado en muchos conciertos grandes. Estuvimos en el Coca-Cola Feds, estuvimos en el Baja Beach, que fue por allí en México. En Colombia estuvimos en el Atanasio Girardot también con Nicky Jan. De hecho, sale el Remis ahorita, el jueves, de Onaná. El 19, ¿verdad? Sí, el 19. Y ver todos estos escenarios, ver el Bernabéu, hermano, es algo increíble, es algo muy bonito y más que salimos de nuestro país y llegamos acá en una población que, pues, de repente no creí que en algún momento me iba a coger de esta manera. Oye, mira, vamos a hablar de Onaná, que además, creo que tienes dos discos, un disco de oro, dos de platino, ¿verdad? Sí, 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 tiene dos discos de platino y como un diamante. Fíjate. Hermano, yo casi no sé muchas cosas a eso, para ser honesto. Pero bueno, ella está corriendo, a ella le va bien y viene el Remis de Onaná. Maluma, Farruko, Nicky Jan. O sea, nombres que son pelotazos, ¿eh? Ryan Castro. En el mundo de la música urbana. Vamos a romper. Oye, además, creo que hablemos de Onaná porque al final es una canción que, bueno, tiene una parte muy positiva, pero la compusiste en un momento en el que tu vida no estaba del todo bien. Tiene su melancolía, Onaná, es como esperanza, es confía que todo va a estar bien, ¿me entiendes? En ese momento, de repente, se sabe que uno como ser humano a veces no tiene bien su sentimiento y su corazón. O sea, que era tema de amor, ¿verdad? Pues, más que de amor, era de confiar que todo iba a estar bien, ¿me entiendes? Era de que ya me sentía ya obstinado de todo, porque, digamos, de repente había pasado no solamente por decepción amorosa, qué sé yo, sino mi vida como tal. Yo ya me sentía abrumado porque yo ya quería mi canción y yo estaba haciendo las cosas. En el momento que dejé de desesperarme y dejé esa energía negativa y, ¿sabes? Y se enfocó la mente y entendí, pues vino Onaná y cambió mi vida y cambió la vida de muchas personas que trabajan conmigo. Cambió la vida de muchos fanáticos también que, de hecho, me escriben. Y yo me tomo, pues, no, a veces como me dificulta estar para cada uno, pero cada vez que puedo me mandan sus historias. De que, mira, esta me la dedicó mi novio y mi novio se fue con otra. O, mira, esta, ¿sí me entiendes? Y yo trato de, ay, pila, ay, no sé qué, estar como muy cercanos porque es un tema que sí me compete. No es que saque una canción y... Y te olvides, ¿no? No, es un tema que, de hecho, me llama la atención. Como que quiero saber qué te produce y en qué momento la escuchas. Y sobre todo empatizar también con los que te siguen y los que escuchan tu música. Pero fíjate, Capo, lo importante que es no desesperarse, no desistir y no tirar la toalla. Que yo no sé si en algún momento has decidido o lo has pensado esto de decir, mira, hasta aquí, no puedo más, se acabó. Siempre llega eso. Siempre llega el momento en el que uno dice, no, pero es que, ¿qué más voy a hacer? Y en el que más voy a hacer, pues, uno puede decir, pues, pensar positivo en que sí se puede. Darle la vuelta a la tortilla que se dice aquí en España. Darle la vuelta y... ¿Cómo? ¿Qué más voy a hacer yo sin...? Yo lo único que sé es cantar, hermano. Y eso porque tampoco es que yo sepa, dizque... No, que esto es... Esto sonó en do, en re, en no sé qué. Eso sonó lindo y sale del corazón y es lo que me gusta. Claro. ¿Me entiendo? Oye, mira, estábamos hablando de Onana. Estuviste en el Bernabéu, pero también tuviste la ocasión de vivir un concierto mucho más íntimo, en plena Gran Vía de Madrid, que me encantó. No tuve la suerte de verlo en directo en ese momento, pero sí en tus redes sociales. ¿Cómo surge ese momento? Yo estoy en el hotel y yo escucho que están cantando por allí una salsa, están cantando de todo. Y yo digo, ah, hay un evento. Y no me han invitado. Y no me han invitado y tampoco me han dicho que no vaya. Les dije a los muchachos, ¿qué hay allá? Me digo, no, hay un pana con un bafle y tiene a la gente en la plaza y está cantando allá al frente del McDonald's. Digo, ¿qué hay? Me coloqué mi mejor pinta, me puse mi buen gorro, mis buenas gafas. ¿A dónde va usted? Voy a cantar el show. ¿Cuál show? Vamos a ir a cantar. Hombre, hay fiesta ahí abajo, voy. Salí literal, le pasamos la música, él me presenta y todo. Viene un artista, qué tiene y qué tal. Y voy yo y canto. Y aquí estoy yo, parqueado en el mismo lugar. Cuando la gente vio eso y escucho como que... Y la gente se lo sabía y estaba allí dándolo todo. Obvio. Y entonces, cuando ellos ven lo que está pasando ahí, se acerca mucha gente. De hecho, se acerca la policía y todo. Y la policía... Como que lo respetó, ¿verdad? Como que todo bien, no pasa nada. Y yo, ¡ah, qué chévere! Hermano, fue algo que me llenó el corazón. Si te digo que fue una de las cosas que más me hizo sentir vivo. Real, 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 sin hipocresía y sin nada. Sí, hay muchos escenarios grandes que, lógico, te dan prestigio. Pero yo me estoy atreviendo en la calle y no estoy sonando bien y me entiendes, estoy a lo loco. Y sin preocuparte tampoco de todo eso, ¿no? Tampoco. Yo quería sentir y quería estar. Y punto. Si salió o no salió, si se hizo, si... Lo que haya pasado con el video, que siento que como que la gente también lo volvió viral. Y a mucha gente como que le llamó la atención y... Me pareció un gesto, la verdad, que súper bonito. Y suerte de la gente que estuvo ahí. Por sorpresa, ¿no? Que te pilló en plena gran vía. Y tiene que estar activo porque en cualquier momento le salgo por ahí otra vez. Claro, me has dicho que igual hasta lo repites en cualquier momento. Vamos a estar pendientes, ¿eh? Por supuesto. En algún momento cualquier... En cualquier montón de gente que vean por ahí, quédense viendo si de pronto yo soy. Oye, pues estaremos pendientes. Capo, mira, otra de las cosas que te ha regalado también esta profesión. Tú lo has dicho antes, ¿no? La de conocer a un montón de compañeros, de artistas que imagino tú seguías. Pero ese momento, cuando conociste a Mark Anthony, creo que no lo vas a olvidar en la vida, ¿no? Uf, ese flaco increíble. Mark Anthony. ¿Sabes qué es? Hombre, historia de la música. Y entonces imagínense que yo voy subiendo ahí y está el Priri, Maluma. Ah, Priri, ta, ta, ta. Yo ya me voy a despedir, ¿sí o qué? Ta, 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 ta. Y está un señor que le apodan el... Que le apodan Fierro. Que es como el seguridad de Mark Anthony. Entonces yo estoy así como que... Y yo despidiéndome de Maluma. Cuando me dice... Cuando volteé, él dice, flaco, ven. Se para. O sea, ¿te llamó él? No, no, no. Maluma llama a Mark. Vale, vale. A presentármelo. Sí. Y cuando se para, de una vez me ve. Los de seguridad se abrieron, dejaron pasar. O sea, fue un momento súper bonito que no voy a olvidar. Me abrazó, me dijo muchas cosas chéveres. Lo que más recuerdo es... Es una gran oportunidad. Disfrútalo. No la vayas a cagar. Ya. Qué buen consejo, ¿eh? Sí. Y de ahí para allá me ha quedado siempre el recuerdo. Y cada vez que puedo, a veces, con mucho respeto. Eh, padre, ¿cómo está? ¿Bien o no? ¿Cómo me le ha ido? Y él también muy chévere. Eh, sí, sí, ¿qué tal? Ay, con todo el respeto porque es una leyenda de la música. Oye, ¿le envías alguna canción para que te dé... ¿Cómo lo he visto bueno? No, pues no le he enviado, pero en cualquier momento le voy a enviar una bien seria. Una versión salsa de algo. ¿Quién sabe de qué será? Claro, te imaginas, ¿no? Invitarle a cantar contigo. Sería también un sueño cumplido, imagino. Sí, sería un sueño demasiado gigante cumplido ya mismo en este momento. Porque venimos de la salsa. Acuérdate que yo vengo de un pueblo. Allá lo que hay es salsa en Cali, ¿me entiendes? La sucursal del cielo, la ciudad de la salsa. Entonces sería muy chévere eso. Oye, Capo, tenemos que ir despidiéndonos, pero me gustaría saber de qué van a hablar tus próximas canciones. Es verdad que el 19, en nada, esta misma semana tenemos ese remix, pero ¿de qué van a hablar las canciones que tienes ahí en mente próximamente? Tenemos el remix que sale ahorita el jueves, sí o qué. De ahí siguen un par de temas. Uno de ellos es Gin y Ya, que significa cerrar ciclos. El otro es Aló, Aló, que significa soy más de lo que ves. Hay varios, hay varios. Estamos en eso, estamos en el lenguaje, hermano. Estoy en mi mundo, la gente se las olla, se parchan la música. Oye, me encanta porque podríamos hacer un diccionario de Capo directamente. Sí, 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 Ouaúca se llama. El lenguaje se llama Ouaúca. Y ahí está Onaná, Guayé, Siguayó, Gin y Ya, Loaló, el otro, el otro, el otro, y muchos que tienen sentido. Oye, Capo, ha sido un gustazo conocerte en persona, de verdad. Enhorabuena por esos éxitos que has conseguido. Gracias a tu tesón, a tu constancia y a tu trabajo, porque es verdad que las cosas se consiguen con mucho trabajo. No hay más. Hay que trabajar todo el tiempo y ser muy agradecido con lo que la vida nos da, con lo que Dios nos pone en el camino, sacar lo mejor y, pues, ya eso es todo, ser feliz. En la casa toda la familia está feliz y todo está feliz, mamá está feliz, todo el mundo está feliz. Así que den para adelante sin miedo y, pues, agradecido. Desde luego, gracias a ti, Capo, por pasarte por este estudio de Cadena 100. Ha sido un placer, de verdad, charlar contigo. Gracias. Y te esperamos próximamente. Aquí estás. Por supuesto, voy a estar acá. Voy a estar todo el tiempo por aquí. Qué bien. Gracias, Capo, y en Cadena 100. Gracias. Cien, cien, cadena 100.